Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer, de un nuevo día. Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciotero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, si nos dejan, haremos con las nubes terciotero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, cerquita de Dios. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás. Nos olvidamos, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan.